Hay un problema nuevo que ha surgido y que no tiene por qué surgir, que ha sido las pretensiones de Guyana de dar concesiones en aguas que son sin discusión venezolanas, porque pertenecen a la plataforma continental que se origina por el río Orinoco y que corresponde al estado del Tamacuro, es decir, es todo aquello que está al oeste de la frontera provisional, por decir, queremos decir, entre Venezuela y Guyana, que es punta playa. La relación entre Guyana y Venezuela es muy compleja porque la gente no entiende que hay dos problemas diferentes. Por un lado está el problema de la reclamación del territorio de Sequiva, ese asunto está manejado o está encuadrado dentro del Acuerdo de Ginebra en 1966. El gobierno guyanés otorgó concesiones a compañías petroleras como Anadarco, Shell, Exxon y CGX, que se encuentran explotando el mineral en la plataforma continental de la zona en reclamación y abarcan nuestra salida al Atlántico en fase de exploración. Para muestra, un botón. En octubre de 2013, el barco Técnic Perdana de la compañía petrolera Anadarco fue detenido por la Armada Venezolana tras realizar labores de exploración en la plataforma continental venezolana. En lo que llaman la zona económica exclusiva, ahí está demostrado que hay reservas de petróleo ingentes. Ahí ha habido una serie de concesiones otorgadas tanto en el Esequivo como en la exploración en esa zona económica por parte unilateral de Guyana y Venezuela no ha hecho durante este gobierno más que permitirlo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha necesitado el apoyo de Centroamérica y del Caribe para bloquear cualquier iniciativa que se hiciera en la OEA en cuanto a una posible aplicación de la Carta Democrática. Entonces lo que han hecho es simplemente, vulgarmente, comprar votos. El 27 de septiembre de 2011, en sesión de la Asamblea Nacional, María Corina Machado denunció la solicitud de Guyana ante las Naciones Unidas de ampliar su plataforma continental dos años atrás, ante lo cual el gobierno venezolano guardó silencio. Esta pretensión de la República Cooperativa de Guyana afecta de manera grave la fachada atlántica de nuestro país y el acceso de las desembocaduras del Boca del Orinoco en el Atlántico. En el caso de América, los ríos que han producido geológicamente 3 millones de años son el Mississippi en el norte, el Orinoco, el Amazonas y el Río de la Plata. Esos cuatro ríos han transportado de todo, o sea, tierra, recursos minerales, fósiles, etc. Y esa acumulación va como, digamos, como son depósitos que se van sobreponiendo que constituyen la plataforma continental de un Estado. Y en 1958, en la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, se establece ya eso como una norma universal, que es el derecho de los Estados a su plataforma continental como prolongación del territorio bajo el mar. Va a ir Nicolás a Puerto España. Puerto España, mañana por la tarde, a una reunión con la canciller de Guyana y con el buen oficiante designado por Naciones Unidas, el señor Norban Girvan. Norban Girvan. Va a ser una reunión porque hemos decidido, tanto allá como acá, bueno, manejar, como venimos manejando el tema, a la más alta dignidad o con la más alta dignidad, con el más alto cuidado político, diplomático. Si Venezuela tuviera un gobierno serio en esa materia, debería simplemente proceder a establecer por decreto la plataforma continental del del Tamacuro y fijarla como lo que realmente le pertenece. En la Convención sobre Derecho de Mar de las Naciones Unidas en 1982, se establece la consagración definitiva de la zona económica exclusiva de 200 millas marinas y la concesión de los derechos soberanos a los estados ribereños sobre sus recursos naturales. Es precisamente en esta zona donde se encuentran parte de las concesiones hechas por Guyana a compañías petroleras y donde detuvieron al Técnic Perdana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!